Uno de los referentes históricos del Sindicato de Comercio aquí en el Bolsón es Daniel Cortés. Una verdadera fiesta, el acompañamiento de muchísimos afiliados, la gente, la familia. Sí, en principio, bueno, como se ve, ¿no? Realmente una fiesta de la cual están participando y disfrutando los chicos de todos los supermercados, digamos, de todos los comercios del Bolsón, de muchos comercios, por así decirlo. En esto también hay que hacer hincapié, digamos, también un poco la conciencia se está creando, donde en cierta manera no solamente se habla de la rentabilidad económica de las empresas, sino también de la rentabilidad social. Hay empresas que han dispuesto o han puesto a disponibilidad, no solamente los medios, sino también, hoy vos los ves con los gerentes acá disfrutando y festejando. Y en esto Noblezo obliga también a hacer un reconocimiento especial a la anónima, lo cual ellos también están continuamente, no tan solo colaborando, sino que también participando de esto, que bueno, es una gran fiesta para todos nosotros, ¿no? Más allá de los avatares que marcan la economía del país, hay una inflación, por ahí nunca alcanza el sueldo, pero ¿cómo estima que es la realidad hoy del empleado de comercio, por lo menos en la comarca andina? En principio, bueno, no es ajena, digamos, a lo que se está viviendo en todo el país. Creo que los salarios hoy, bueno, van sufriendo un deterioro, y donde, bueno, por ahí satisfacer la necesidad, digamos, de un hogar, lo cual representa un empleado de comercio también, porque bueno, en este caso, bueno, hay mujeres y hombres que les toca hacer el sustento del hogar, pero se trata de hacerlo, digamos, con total conciencia, en principio, con total responsabilidad también. Walter, nuestro secretario general, lo ha dicho muchas veces, esto es una cuestión más allá de lo participativo también, digo, hay que ser, digamos, responsable en cuanto a las medidas a tomar, las determinaciones que por ahí se toman desde el sindicato. Nosotros hemos sido conscientes y coherentes, digamos, con las distintas tomas de posiciones, y donde, bueno, se ha visto reflejado en sí el acompañamiento de la gente para cuanto la entidad gremial. No solamente de esto, sino que habla también de la obra social, la obra social, una obra social solidaria, de lo cual hoy no solamente le está dando prestaciones a lo que hace al empleado de comercio genuino, sino también a monotributistas, y de lo cual en muchísimas obras sociales, por ahí una cierta manera de decirlo, le han cerrado las puertas, y esta obra social solidaria, que no es ni más ni menos que la obra social de los empleados de comercio, han tenido por un muy bajo costo, han tenido la posibilidad de tener la cobertura social para toda la familia. Entonces creo que esto también hace un reconocimiento, que se viene, digamos, bregando por muchos años, y que, bueno, se siente hoy el acompañamiento de la gente. Hoy es un día festivo, es un día, bueno, en conmemoración de aquellas viejas luchas, sangrientas luchas también para conquistar derechos de los trabajadores, que se festeja el 26 de septiembre. Bueno, hoy han dispuesto a festejar a los chicos acá en las instalaciones del sindicato, en este caso en Las Pitras, ¿no? O sea, también hay que decir de los distintos medios de esparcimiento que tienen, que no es solamente esto, sino que es Bariloche también, también las grutas en este caso, bueno, con amplio, digamos, con una amplia participación de los empleados de comercio durante el periodo festivo, que es el verano, lo cual también la obra social y el sindicato tienen la posibilidad de brindar los servicios en las grutas, porque hay gente que no tiene muchas veces la posibilidad de conocer el mar o llevar sus hijos al mar. Entonces, esta es una forma de estar cerca de la gente y continuamente también bregando por la lucha de los trabajadores. ¿Qué pasa con el comercio, con el empresariado en nuestra zona? ¿Es consciente de la gente, puede estar afiliada, que tiene derecho a un reclamo, que tiene derecho a la obra social, a unas vacaciones? Sí, es una cuestión difícil. Normalmente cuando los tiempos son difíciles, se comparten muchas veces, yo siempre digo, por ahí es una metodología también, o un criterio de pensamiento de cada uno, pero muchas veces se comparten las pérdidas y no las ganancias. Cuando vienen épocas de bonanzas, muchas veces no se comparte con los trabajadores. Y a esto es lo que yo llamo la rentabilidad social. Creo que del año 73, perdón, desde la década del 70, ahí por la venida, el fin de ese proceso, digamos, del periodo democrático en el 76, del 72, 73 hasta el 76, tenemos que entender que la rentabilidad económica de las empresas era coparticipable hasta en un 36%. Hoy es apenas un 25, 26%. Entonces ha caído, en este caso ha caído el reparto que se hace con los trabajadores también en cuanto a las ganancias. Esto es lo que nosotros planteamos y decimos la rentabilidad social y no solamente pensar en la rentabilidad económica. De hecho está que los empleados de comercio, digamos, a las empresas, cuanto mejor les vaya, mejor les va a ir a un trabajador. Más incorporación y más fuente de trabajo y demás. Pero hoy vemos que hay un decaimiento, digamos, en cuanto al salario. Esto es lo que nosotros tratamos de crear conciencia, de que no solamente es pensar en la rentabilidad económica de una empresa, sino también pensar en la rentabilidad social. Que cuando hablas de la rentabilidad social estás hablando de un bienestar familiar. Daniel Cortés, gracias. No, por nada, que sigan festejando conjuntamente con el plan.